Mil gracias por su visita. Agradezco también la presencia de los funcionarios del gobierno federal que hoy nos acompañan. Muchas gracias por todo el respaldo que hemos recibido en estos meses de trabajo que han sido significativos para poder hoy tener la dicha de que IMSS-Bienestar reina en Tlaxcala. Muchas gracias a todos. Con la implementación del sistema IMSS-Bienestar en Tlaxcala, vivimos una nueva etapa en nuestro sistema de salud. Esto era necesario e impostergable, pues de acuerdo con el Coneval, el año 2020, el 20% de nuestra población, es decir, cerca de 260 mil personas, no tenían acceso a un médico, a un tratamiento o a medicamentos. Esto nos llevó a trabajar de manera decidida para contrarrestar este problema y gracias a sus apoyos, señor presidente, estamos dando los primeros resultados. En este Hospital General de Segundo Nivel, se cuenta con servicios y atención especializada para atender de manera digna, gratuita y eficiente a la población de esta región. en estas instalaciones se ofrece el servicio de 45 camas sensables y 41 no sensables. diariamente se otorgan 116 consultas de especialidad, 521 estudios de laboratorio, 55 atenciones de emergencia, 9 de rayos X, 16 ultrasonidos y 8 electrocardiogramas. y esto es solo el comienzo. Quiero destacar que además se están llevando a cabo 108 sesiones de hemodiálisis de manera gratuita, que al mes representan un ahorro para los pacientes de 115 mil pesos. 2E3 Martellans fue preparada para el medio del lugar y poder de estar ayudando a las las muestimas en mi 421 Estudios de